La biodiversidad es la vida. Y nos gusta vivir. La crisis del ladrillo le importa un pito al pájaro moscón. Ellos solitos, en Rey Macho, se hacen su casa con pelusa de chopo y tela de araña. Lo más importante es conseguir seguridad para los polluelos y comodidad. Pues toma, lo uno y lo otro. Una horquilla de un árbol de ribera, bien alto e inaccesible, y materiales tejidos en forma de bolsita confortable. El pájaro moscón culminará su obra con una entrada en forma de tubo, que además evitará la presencia de agua de lluvia en el interior, allá donde los polluelos crecen y maduran como los buenos frutos. ¿Alguien da más? Recuerda, el pájaro moscón, un artista de nuestros bosques de ribera. Hola, pochorof. La tiene lista para otra toma y ya lo saco de ahí. Y esto es que tiene hambre. Esto es un cachorro de una mezcla de Doñana y Sierra Morena. Es la primera vez que se unen las dos poblaciones en más de seis décadas de aislamiento genético. Y ahora hay que hacerle que eche un eructito si ha tragado aire. Como ves ya tiene sus pincelitos, nacen con ellos, muy chiquititos, le van creciendo día a día. Hoy es su treceavo día de vida, o sea, tiene doce días más unas horas. Entonces gran parte del contacto de las madres con los cachorros es el acicalamiento, aparte de darles de mamar y dormir encima de ellas y eso. Después de comer se queda frito, ronronea y está súper a gusto. Es como si estuviera en el vientre de su madre. Pero vamos, sin comparación, el vientre de su madre tiene que ser mil veces mejor, por supuesto. Pero bueno, aquí está Agustito, ronroneando, después de una toma ha eructado unas cuantas veces. Mira que tranquilo. No sé por qué, pero de un tiempo a esta parte tengo la sensación de que en este rincón de mi casa paso más frío de lo normal. De repente hay un frío que creo que tiene que ver con que esta ventana no funciona como debiera funcionar. La casa tiene algún problema de aislamiento. Por eso, porque estoy habido de aventuras, voy a utilizar esta vela y este mechero para convertirme en un cazador de corrientes. Mirad. Con esta vela lo que vamos a hacer es ir colocándola en los lugares... Ey, míralo. Aquí está. Aquí está la corriente que me amarga la siestecilla. Seguimos avanzando. Hay varios lugares. Ya está. Bueno, con una herramienta tan absolutamente tradicional como es una vela y con el fuego amigo, hemos conseguido cazar esas corrientes. Corrientes que están evitando que el microclima de nuestro hogar, que este nicho ecológico en el que vivo yo y mi familia, pues de repente no pierda térmicamente con respecto al exterior. Aislar bien vuestras puertas y ventanas y seréis eficientes desde el punto de vista energético y desde todos los puntos de vista relacionados con la conservación y el respeto al medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!